Estas son las playas que me han visto crecer desde que era un niño muy pequeño y más tarde pues también trabajé como sofrer de ambulancias y socorrista en la Cruz Roja y cuando veo puestos de socorro como los que hay detrás de mí me recuerda muchas historias muchísima gente a la que tuve el privilegio de poder salvar la vida muchos in extremis, también otros que menos, a los que o llegué tarde o no pude hacer nada por ellos y se murieron delante de mí o en mis manos pero son muchas malas historias de gente que ha venido más tarde a agradecer por haberle salvado la vida no todo se puede en la vida pero aunque haya fracasos hay que quedarse con lo positivo Jesús también perdió a uno de sus discípulos perdió a Judas y si vais a Apocalipsis 12 vais a ver que hubo guerra en el cielo y Miguel, Jesús, perdió uno de cada tres ángeles no obstante, él siempre se queda con los que se pueden salvar, que son más no te desanimes por los aparentes fallos del día de hoy, siempre hay algo positivo mucho más positivo que vas a conseguir pues la noche más ching